Voy a pintar un paisaje con una hoguera al anochecer. Bueno, es inventado, entonces no tengo fotografía y os explico un poco lo que es. He puesto en el primer término una hoguera y un par de figuras, una barquita, en una ría y unas casitas. Y entonces va a ser un paisaje, lógicamente, como es un anochecer muy oscuro. Y lo voy a hacer un poco, pues eso, a mi aire. Voy a utilizar papel de acuarela de grano fino al 25% de algodón. Y utilizo pinceles y paletillas de pelo sintético o nylon. Y una espátula de plástico, o si no la tenéis, pues sirve una tarjeta de crédito. Mi paleta, vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Aquí eché un poco de azul para sacar los verdes. Con líquido de enmascarar he reservado lo que es la hoguera para pintar el resto con más libertad. Y bueno, voy a empezar, pues como siempre, por lo más clarito, por el cielo y el reflejo del cielo en el agua. Voy a hacerlo muy rápido porque quiero que quede así como brumoso todo. Voy a empezar con un poco de azul celeste, azul ultramar, una bocina de marrón, de siena tostada, sin miedo, sombra tostada, un poco de agua, un charro cremarillo por abajo, siena tostada, aquí, donde está el sol, se supone. No lo mezclo con el azul porque entonces me sale un verde muy verde, así. Y ahora vuelvo a echar otra vez azul y un poco de sombra tostada. Ahí oscuro. Ahora voy a hacer el reflejo. Ahora voy a hacer el reflejo en el agua con los mismos tonos. Y ahora voy a utilizar el reflejo en el agua con los mismos tonos. Ahora voy a hacer el reflejo en el agua con los mismos tonos. Ahora voy a hacer el reflejo en los dos tonos. voy a echar ahí un poquito más oscuro, azul un tono más y un poco de sombra tosta. Voy a meter un poco la espátula aquí, de momento. Bueno, voy a hacerlo de la lejanía, de detrás de estas casitas, un poquito más oscuro. Sombra tostada azul celeste, un poco de azul ultramar, dejo golpe para las casitas y voy a hacer el reflejo. Estirado hacia abajo, eso es. Un poco más oscuro. Ahora voy a hacer estos árboles. Un poco amarillo primero, un poco. Y azul celeste. Hasta ahí. Azul ultramar, sombra tosta. Azul celeste. Azul celeste. Oscuro. Ay, hombre. Un poco de amarillo. Azul ultramar, sombra tosta. Y bien oscuro, sombra tosta. Y bien oscuro, sombra tosta. Azul ultramar. Un poco de amarillo. Un poco de amarillo, dejo que de amarillo. Un poco de amarillo. Ahora voy a hacer la barquita. Sombra tosta. Azul ultramar. Y bien. Y bueno. voy a meter unas ramas aquí en este árbol con el pincel de filetear son cuatro pelos muy largos si usáis la pica salen las líneas finitas y si apretáis pues salen más gruesas el reflejo voy a pasar un poquitín la espátula he sacado alguna luz unas ramas el reflejo a ver el reflejo de la barca el mismo tono un poquito más agua el reflejo de la barca el reflejo de la barca Azul ultramar y sombra tostada. Bueno, ahora voy para esta parte. Acre amarillo primero. A ver hasta donde llevo el árbol. Un poco de amarillo. Siena tostada. Más hiena. Estoy dando un primer tono, luego ya lo oscureceré. Un poco de amarillo. Sombra tostada. Azul ultramar. Un poco de azul celeste. Agua. Más agua. Aquí voy a dejarlo clarito. Como si fuera el humo de la hoguera. Azul ultramar y sombra tostada. Un poco de azul celeste. Azul ultramar y sombra. Un poco de azul celeste. Más azul celeste. Voy a sacar un poco de luz aquí. El vapor del humo de la hoguera. Un poco de azul celeste. 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 Ahora, voy a hacer aquí algunas ramillas también. Ahora, voy a hacer aquí algunas ramillas también. Azul, sombra, Masha'Allah. Ahora, voy a hacer aquí algunas ramillas. Voy a quitar un poco más de aquí. Masha'Allah. Ahora, voy a pasar un poco la espátula aquí. Y aquí. Ya está aquí. Ahora, voy a hacer aquí algunas ramillas. Azul ultramar, sombra tosta. Voy a dar un poquito más oscuro a la barca. Con el lateral. Ahí voy a hacer las casitas que se me pasaron. Mientras seca hasta un pelín. Voy a echar un poco de rojo. Con siena tostada. Voy a hacer aquí algún tejado. Bueno, esto no quiero que se vea mucho. Voy a ver si lo desdibujo un poco. Sombra. Ya está. Azul. Ahora. Agua. Agua. Acura amarillo. Agua. Bueno, luego le meto las sombras Bueno, ahora voy a hacer las ramas de los árboles Y el tronco Sombra tostada y azul otra más Está bien gordo ¿Qué clarita? ¿Qué clarita? Voy a pasar un poco la espátula Para sacar luz Voy a pasar un poco la espátula Alguna rama más Me he cargado los paisanines Bueno, da igual, queda bien así Voy a reflejar esto en el agua Esto me quedó un poco claro Voy a darle un poco más de color Sí Bueno, ahora me faltan unas sombrinas En las casas Para contrastarlas un poco Un azul Un gris Bueno, ahora me faltan unas sombrinas No, ahora me faltan unas sombrinas Voy a darle un poco Voy a darle un poco Que me queda esto muy plano Para oscurecer un pelín la lejana Voy a darle un poco la espátula Voy a darle un poco la espátula Voy a darle un poco la espátula Bueno, ahora hay que secarlo Y quitar la goma de reserva Bueno, quitamos la goma Voy a darle un poco la espátula Bueno, amarillo Limpito Le echáis una gotina de rojo de nada Porque prefiero que tire para naranja Que para verde Le vamos a dar una pasada a esto primero Muy aguado Un poco de rosa también Más agua Amarillo Agua Rojo Más rojo Un poco de rojo Un poco de rojo Un amarillo Un agua Vamos a echar un poco de rojo Vamos a echar un poquito más de rojo Y si es la tosta Bueno, vamos a echar un poco de rojo Un poco de amarillo Un poco de amarillo Bueno, voy a hacer los tronquinos Esos Esperáis un momentino a que chupe Sombra tostada Y azul ultramar Lo voy a echar muy oscuro Porque luego Voy a sacar algo de luz Con Con la espátula Voy a echar un poco de amarillo Por aquí Sin removerlo La acuarela remover O retocar Es estropear Repasar es estropear Bueno, ahora voy a cerrar Algún tronquín más Azul y sombra tosta Pasamos la espátula Para darle un poco de gracia A esto Así Y voy a darle un toque Muy oscuro aquí delante Azul ultramar Ya para terminar Sombra tosta La acuarela remover Bueno, listo Esto queda un poco oscuro La acuarela remover Voy a echarle un poco de siena tostada En los troncos estos En lo blanco Ahora que está seco Porque lo veo demasiado blanco Así Un toque de color Siena tostada y agua Donde pasamos Donde pasamos la espátula Un poquito más aquí Donde pasamos la espátula Donde pasamos la espátula Donde pasamos la espátula Donde pasamos la espátula Donde pasamos la espátula